Villamizar Reiven perteneció a la Armada de Venezuela. Fue jefe de la Comandancia General de la Marina durante siete años. Luego ocupó el cargo en la primera sección del Estado Mayor Naval, donde permaneció por un período de cinco años. De allí pasó a formar parte del área administrativa del Parque del Este por tres años consecutivos. Pasado este tiempo, trabajó en la empresa de alimentos Gins como gerente de demostración.